muy buena gente como estan y bienvenidos a lo que es este juego del sector indie número 4 si es el número 4 se llama C1 speedrunners from hell no sé de qué va este juego pero tiene una buena pinta porque la imagen del gordo con haciendo así hell yeah y con unas manos un fuego intenso que le sale y unas cadenas y este 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 puntero que es la mano que te hace no hace nada vamos a jugar single players haber hay un top del mundo y es por tiempo claro es un speedrunner ok vamos a hacer lo siguiente para hacerlo más interesante yo le voy a dejar abajo obviamente como siempre el link de descarga del juego para que ustedes lo descarguen y lo jueguen en sus queridas casas comoditos sentados con el culito en la silla y veremos quién es el más el más rápido de este juego y para poder demostrar quién es el más rápido tienen que sacar un screenshot a la pantalla me lo postean en twitter que abajo también está mi twitter que es DonPapaOka como DonPapaOka para que la gente no se confunda y no me copie y te va a copiar pelotudo quién te va a copiar a vos que sos un montón nadie listo así que vamos a jugar el primer nivel y vemos qué onda esto en el cazura i'm a click to start ok que es corre yo corre dale yo corre eso es alto con esto hacemos esto ok como puesto 99 más porque me decís hell yeah si salí en el puesto 10.000 vamos dale hay que ser de mi juego ya me toquí ahí olvídate no pasa más 96 no quiero no quiero hacks acá no me vengan con hacks loco porque si van a poner ahí hacks y ustedes van a hacer un photoshop de la hostia y me van a dejar quedando ahí van a estar primero aparece no sé de repente aparece sin límite primero o aparece creste o aparece el juego sin salida primero o aparece el señor gedo y yo digo no para estos 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 bancos no pueden estar primero como van a estar primero si yo soy más mejor que todos eh no puede es imposible esto así que un saludo a todos yo 7 de 78 no puede ser no puedo pasar el 8 54 que el primer nivel parece que es fácil pero no es fácil porque también quiero record muy zarpado de la gente nada dale quiero ser una milésima una milésima más rápido nada más mañana tendremos directo de dark souls bueno 63 para vos para vos supera mi 63 superalo next level pues ya está me confio un poco en el 63 vamos y esto que es llego ahí no se va el coso se va el taxi ah ya entendí ya entendí ya entendí esto que esto va a ser muy pro dale 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 ahhh fuck yeah 81 no me conformo no me conformo con el 81 yo tengo que ser the best player in the series 78 vamos mejor 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 se puede ser mejor me parece ay la puta madre no pero salta de vuelta hijo de puta ahhh ahhh oh shit you see that mam take the camera mam take the camera ohhhh shit y mira lo que es ese que hizo papá que hizo papá el último tico con el último tico y el último tico dominatet a ustedes como los domino así, como el dominatet los quiero ver eh 16 16 no yo creo que puedo estar primero si podemos estar podemos estar primero tranquilamente podemos estar primero tranquilamente yo lo sé yo lo sé oh ooooh me voy a empatar pero puesto número 9 del top world in the fucking best player in the world ahi no mas, ahi no mas, ahi no mas oh shit make your dreams come true just do it si oh no 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 esto es mucho es chumachi 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 podemos estar primero tranquilamente en este nivel del mierda ahhh ay ay yes si 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 ay casi puesto, puesto número 5 yo quiero ver que alguno de ustedes mancan de mancos llegue al puesto número 5 ahhh, es el mario este Es el... ¿Dónde está? ¡Ah! Esto es más fácil que... Mucho más fácil esta mierda ¡Auch! ¿Pero cómo me hacen parashar en 6 segundos? ¡Es imposible! Si estoy haciendo el mismo que hacen todos los boludos... ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos, vamos! Bueno, 46 me conformo, estoy feliz ¡No, no, no! Siguiente nivel Nivel 4 ¿Qué carajo? ¿Y esto? ¡Mierda! ¡Ah! Es imposible que llegue con tiempo 5 segundos, ¿cómo haces con 5 segundos? ¡Imposible! ¡Ah! ¡Pero! ¡Para! ¡Ahí está! ¡La puta que te parió! ¡Pera, sí! ¡Ahora sí! ¡Mirad! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 59 59, 59, sin final que podemos más 59, sin final que podemos más se puede más, se puede más en los bordes, en los bordes pero dale, es que la primera no tenía ni idea de cómo llegar y ahora... ¡Ay! ¡Fitality! ¡Fitality! Deja de tirarme copyright en los sonidos hijo de puta ¡La de 5! ¡No! 56 Bueno, 35 me conformo Cuarto nivel en 35 Es el quinto nivel este, ¿no? Teleport ¡Ah! 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 ¡Mirad! ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo hago? ¡Muy bien! ¡Too slow! ¡Too slow! ¡Es imposible! ¡Sul best player in the world! ¡Fuck yeah! 90, toma ¡Too slow las pelotas! ¡I got the power! ¡So fucking easy! Ustedes adivinen su propio método de cómo pasar este juego ¡Holy fuck! Listo, me retiro de este juego gente, me retiro Next level Me imagino que tengo que ir para acá para allá y para allá bueno, acá ¡Oh fuck man! 38 Si me hagan solo saltar en el último en este bloque de acá hasta arriba de todo sería genial pero no puedo mira a veces acá encima se muere, cara de verdad ahí ahí está, era ese bueno, 12 me conformo, está bien me conformo con 12, está difícil este nivel 12 12 perras ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Puedo romper estas mierdas? no, hay que esquivar tienen un truco acá no voy a estar cruzándolos así pues ¡Oh! 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 Shhh! ¡Ah, la puta madre! venía bien puta madre ¡Pero! ¡Ay! ¡Pero! ¡Pero! No quiero estar pasándolo despacito porque si no tiene sentido ¡Ay! ¡Dale! ¡Dale sí! 97 ¿Quién carajo, quién carajo lo pasa en 6 segundos? Decime ¿Qué tipo de hacks utiliza esta gente? Es imposible al menos que encontres un punto en el cual puedas correr por el medio un desquiciado así no, es imposible es imposible tenés que frenar en algún momento ¡Ah! ¡Pero! ¡Dale! ¡Eh! no voy a cruzar despacio porque no tiene sentido que vaya despacio si voy a... ¡MORIR! ¡Oh! ¡Shit! 69 69 supera eso no lo pienso jugar más este nivel o sea, bueno Chu Reverse Gravity Ah, pero esto es re fácil boludo qué onda es el Flappy Beers boludo, qué onda ah, qué poca imaginación que tenés que erotudo Chu Slow me dice decían, me dice el Chu Slow ah, pero... es el Flappy Beers boludo, me estás jodiendo 61 61 así de una lo puedo hacer mucho mejor me parece bueno, 28 timón puta cara amortense el tiempo todo esto esto van a tener que superarme loco hay otro que flota enserio arriba me dice y esto abajo hay pinches ah, que tengo que ir para... acá dios tengo que ir para allá tengo que ir para acá dale 30 si si 24 ese estaba mejor de tiempo satanic games 13 14 19 mira, me tengo tanta fe que ustedes no van a llegar ni siquiera al 99 al más 99 y voy a dejar en 19 me tengo mucha fe me tengo mucha fe que ustedes van a ser muy mancos Cherish allá está el coso no? y esto que mierda es eso excuse me como para para pasar esto es imposible ah bueno y ahora me quedo acá no entiendo no entiendo hay que saltar las mierdas estas pues es imposible toma fue muy rápido no puedo no es imposible si, si si y ahora esto que carajo hice para allá hice pero si acabo de venir de acá como me estas jodiendo no joder me tengo que ir de vuelta hasta acá no para ustedes para que me dicen que soy no juego bien a los videojuegos yo les voy a demostrar lo que es lo que es lo que es ser una mierda en los videojuegos bien perfecto y ahora que mierda activo acá que se va ah debe ser la porquería esa que que ay boludo no que tipo tarado ay puta madre listo cruzamos ok va pero no 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 bueno gente no se pudo pasar este juego la verdad muy pero muy difícil y muy bueno el 7 speedrunner from hell espero les haya gustado este gameplay y como dije en todo el video si quieren competir contra mi y ver quien es el mas rápido salvo un nivel que no van a pasar nunca es imposible ese nivel que hice creo que estoy en el puesto número 5 del mundo oh olvidate forget es imposible no vas a alcanzarlo nunca olvidate ni intentes ni intentes porque no vas a poder ya saben me agregan a twitter arroba donpapaok se lo voy a dejar por un lado si me se han molido eso pero me agregan y me mandan su foto una foto suya con el monitor una captura de pantalla como ustedes quieran para hacer un poco mas interesante este juego que la verdad esta bueno me encantó y nada mas que eso fin del episodio numero 4 de el sector indie un buen like comentan abajo y se suscriban a mi canal si no estan obviamente si no quedense no se vayan nos vemos gente adios en... en...